Según el registro del equipo de respuesta inmediata municipal, hasta la fecha se cuenta con una cantidad de 338 personas fallecidas, víctimas de la pandemia, que hasta el momento continúa cobrando vidas. Pues comentarle a la población en general de que dado al último deceso de una persona que padeció de COVID, el cual pues aumenta el número de cifras de fallecidos a 338 personas ya corroboradas. Lastimosamente también nos enteramos que Toto Nicapán está en color rojo. Muchas veces se ven reacciones en redes sociales, de igual manera expresiones en voz de vecinos que en un momento pues toman a broma y al decir que esto no existe, pero las familias, las 338 familias quienes han perdido a un ser querido, pues pueden dar fe de que esta pandemia continúa, de que este COVID-19 también sí existe. Ante ello, como municipalidad, tenemos siempre pues el servicio de desinfección gratuita, así sea familia, sea una institución, pues los espacios que un momento requieran ser desinfectado, pues la municipalidad ofrece este servicio totalmente gratuito. De igual manera pues que pedimos a Dios que no sea así, pero en su momento también requieren del servicio del equipo de respuesta inmediata, pues para realizar alguna inhumación, pues sigue al servicio de la población. De igual manera completamente gratuita, pues con esto decir a la población que por favor nos sigamos cuidando, esto continúa, pues muchas de nuestras actividades han variado por el COVID-19. Pedir a la población que tengamos la responsabilidad, uno, de cuidarnos y dos, también de acudir a los centros y pues al puesto de salud más cercano para tener la vacuna. Hasta el momento todas las actividades municipales siguen con los aforos permitidos, como lo que ha establecido el Ministerio de Salud. Los espacios también como parques también siguen cerrados. Hay muchas instituciones que en su momento han querido realizar una actividad, instituciones, grupos religiosos, sociales. Ante ello decirles que por el semáforo y aparte de eso, pues la municipalidad ha tomado la determinación de mantener cerrados estos espacios. De hecho, sí, teníamos el equipo de verificación de protocolos de COVID-19. Hasta el momento el Consejo Municipal pues está pues ya pensando en retomar estas acciones debido al aumento de casos.